Yo, primero, la lista más votada, y lo he dicho porque si me toca, pues me gustaría que fuera así, la lista más votada tiene que intentar formar gobierno. Es algo lógico, no que empiece el cuarto, sino el primero. Y tiene que intentar formar gobierno, pero estamos en un sistema parlamentario. Hay que ganarse la mayoría, o por lo menos hay que permitir que la mayoría te permita gobernar si has ganado. Así que yo creo que la lista más votada tiene la iniciativa, el sentido que intente gobernar. ¿Yo voy a apoyar a Podemos, a Bildu, a Compromís, a no sé quién, con el PSOE y con todos los que a lo mejor no ganen las elecciones? No. Yo votaré que no. A quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gana las elecciones. Porque creo que España va mal, pero España no se merece ir peor. Hablando plata. Por lo tanto, no lo voy a hacer.